Realmente nos emociona esta noche y engana de verdad nuestra comunidad. Este acto vemos que casi la mayoría de nuestros vecinos pues viene a presenciar y nos motiva mucho, nos emociona mucho. Si se dan cuenta nuestro espacio casi ya no nos da, eso quiere decir que vamos creciendo día a día. No solo de población sino de cultura y costumbre que identifican nuestra comunidad. Así que pues bienvenidos a todos y seguimos con nuestro programa. Tenemos también acá entre nosotros a la belleza pachunera. Tenemos en estos momentos el ingreso de la pachunera Gladys Margarita Conchichita Rumiar Ajawar Su. Por la cual les pido fuertes aplausos para ella que hace su ingreso en estos momentos. Que se escuchen esos aplausos. También que nos ponemos de pie para recibir a la reina pachunera que está pues disfrutando en el escenario este baile que nos identifica los guatemaltecos. La marimba, con la cual les pedimos que se pongan de pie todos, pónganse de pie y aplaudimos a la representante del pueblo de Pachun, Pachun, Chibetana. La marimba, con la cual les pido fuertes aplausos. La marimba, con la cual les pido fuertes aplausos. Aquí a la señorita Gladys Margarita Conchichita Rumiar Ajawar Su. La marimba, con la cual les pido nuevamente fuertes aplausos aquí a la señorita Gladys Margarita Conchichita Rumiar Ajawar Su. La marimba, con la cual les pido fuertes aplausos. Los aplausos para Gladys Margarita, que ya está acá en nuestro escenario. Agradecemos, pueden tomar asiento y le dejamos la intervención a ella para escuchar esas palabras que nos va a dirigir. La marimba, con la cual les pido fuertes aplausos. La marimba, con la cual les pido fuertes aplausos. La marimba, con la cual les pido fuertes aplausos. Buenas noches, distinguido señor alcalde municipal Don Reyes Batallos, su corporación, autoridades de esta comunidad, jurados calificadores, público en general, reciba un cordial saludo en nombre de nuestro creador y formador del universo. En esta linda noche estoy agradecida con Dios y con las autoridades por esta invitación que me brindaron a mi persona. A las candidatas les deseo lo mejor. Público, espero que esta actividad que sea de su agrado. Desde ya les deseo felices patrias, felices fiestas patrias, que lo pasen de lo mejor. Muchas gracias, que Dios los bendiga y con permiso. Fuertes los aplausos, de la misma manera la despedimos a nuestra reina pachulera. Fuertes los aplausos, de la misma manera la despedimos a nuestra reina pachulera.